A ver, normalmente no me pueden hablar, no me dicen nada porque no les permito un micrófono y porque no les permito la cámara. Ahí ya podrían verme, creo, y hablarme, supongo. Hola, Inge. Señorita Ayana Caterine, muy buenas tardes. Buenas tardes, Inge, buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué tenemos para el día de hoy, Daya? Tenemos un jueguito, una receta, un pastel. ¿Qué tenemos el día de hoy? Ahora los chicos nos van a contar del paper que leyeron y al final vamos a explicar la tarea de la siguiente semana que es la elaboración del postre. Para que yo venga aplicando los criterios de... Ay, que está lento esto hoy día. El balance de masa, ¿no? Bueno, balance de masa, que estoy diciendo, balance de energía. A ver, ¿qué leyeron? ¿Leyeron un paper de estos chicos en esta semana? Vamos a ver, que nos cuentan, ¿no? Cálculos básicos, asistencia, cálculos básicos. Muy bien. Y tercera clase de la semana. Perfecto. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Y entonces ponemos... A ver. A ver. En control de lectura. En instrucciones. Para balance de energía en casa. A ver. A ver. Correcto. Nuestro está listo. Están poniendo yo presente, sí. Listo. Creo que ya lo tenemos. A ver. Me falta hacer algo más. Ajá. Me faltan... Ya se salió la talla. Aquí estoy. No sé. No te estaba... Estaba buscándote en la lista de los... De... Ya está ahí mi manito. Sí está la manito. Alguien te bajó la manito, entonces. Que no te veía. Eh, no. Sí, recién la alcé. Ah, ya. Perfecto. Convertir en moderadora. ¿A qué hora hacemos lo del meme de viernes? ¿Se pueden enviar buenos memes? Sí. A ver. ¿Cuántos estamos ya para empezar? Cuarenta y dos según la lista del Teams, pero estarán atendiendo dos, tres. Unos treinta estarán jugando o chateando. Y el resto solo se conectó y ya se fue. O me equivoco. Bueno, eso es cuestión de cada uno, creo, ¿no? Ok, chicos, a ver. Antes de empezar, vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿ok? Quisiera que ustedes utilicen el chat y utilizando tres emojis, tres emojis describan cómo estuvo su semana, ¿ya? Entonces, pongan en el, creo que los emojis les sale cuando están desde el celular. Entonces, pueden ingresarlo y poner tres emojis que les permita describir. Ah, no, aquí también en la computadora sí salen, miren. Entonces, háganlo, utilicen y describan cómo estuvo su semana en tres emojis, ¿ok? Ah, tres emojis, a ver, tres emojis. ¿Dónde está con tres emojis? Vamos a ver qué tal sale a ellos. Este, ¿no? Ya van llegando las respuestas. ¿Dónde está con tres emojis? Hay gente que pone bailando, qué buena onda. Y eso no sale en la grabación, ¿no? No, creo que no, porque no salen los mensajes. Lo que estaremos nosotros, entonces. Ay, qué buena onda esos emojis. A ver, a ver, voy a empezar. Ya. Ya. No, 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 no ay como salen esos emojis con movimiento los míos salieron con movimiento ah si 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 todos se mueven que interesante hiciste los tuyos Dayano vi tus emojis si 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 puse un emoji de frío porque si que frío que he hecho esta semana por un medio vivo ok hay muchos emojis pues nada de todo y que es lo no sé lo importante se puede decir que que lo vamos teniendo a lo largo de nuestros días nuestras semanas y que son son parte de y que son normal que son incluso necesarios para contarles un poco yo estoy en terapia tomo terapia por un tema que que pasé que sufrí desde la peor semana y mi psicólogo siempre me repite la tristeza es el único sentimiento que nos da a centrar en una en un análisis de nosotros mismos y de lo que estamos haciendo en nuestro día a día porque cuando estás feliz ok lo estás viviendo lo estás viviendo ese momento y sientes que todo está a a a excelente todo está mil ¿no? y cuando nos cogen esos bajones es como que nos empezamos a cuestionar eh si estamos haciendo bien las cosas si estaremos en el camino correcto o no o o le estamos haciendo de manera lenta o le estamos haciendo mal etcétera así que pues nada muchas gracias por compartir sus emojis me he divertido también con sus emojis y tratando de interpretar qué es lo que dice en cada emoji ¿no? porque más ahora en este tiempo que tenemos los stickers para todo utilizamos un sticker un sticker de hola ¿cómo estás? un sticker lo dice todo y esa es nuestra comunicación fue chéverísimo chicos chéverísimo veo que hay hay de todo un emoji que me gustó mucho que se está dando contra la pared está muy chistoso no sé tal vez como algo de que estás enrojado agotado el emoji con el del oxito arriba también me encanta el que está escuchando música el del cabello el que mandó Alison cabello acá el hot oxito y el de la mascarilla chéverísimo chicos ok muy bien a ver lo que tenemos para esta para este día recuerden que íbamos a hacer una especie de de charla más bien dicho un reto en donde ustedes van a tener un minuto para 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 explicar lo que ustedes leyeron del paper que que cada uno ya puso su tema en el grupo de telegram antes de empezar quieren contarme cómo les fue con eso fue muy difícil buscar un paper hubo complicaciones había muchos bloqueos en las páginas en estas páginas a veces suelen dar hay muchas páginas que nos piden lo de suscripciones o pagar y por eso les puse la página del science half que les pedí les permite desbloquear pues varias varios artículos que que son pagados pueden contarme cómo les fue con eso fue difícil encontrar esos papers mientras te cuentan eso te cuento que estábamos festejando 10 años del science half hace unos días atrás y se liberaron casi cerca de 2 millones y medio más de papers ha sido una es tremendo cómo ha ayudado eso a poder hacer más universal la ciencia sí estaba viendo también toda la historia de ella y también tenaz una ayuda increíble y bueno ahí quisiera tal vez introducir un tema más de la ciencia que aprendí esta semana y que bueno en realidad me lo compartió mi hermana y que pues estaría muy chévere escuchar sus puntos de vista vi por ahí que el sol a mano si no estoy mal era paulina no recuerdo bien pero alguien el sol a manito que quiera compartirnos si era ayuda ya sino que está media lenta el internet y se me salió pero te iba a decir que creo que la parte más difícil de encontrar el paper fue que no se repitan los temas ya y de ahí algunos hay un montón de cosas y hay un montón de idiomas en español en inglés en francés en portugués hay algunas cosas sobre la carta chéverísimo sí que eso también de que no se repitan los temas de era también buscando para que en este momento que vamos a conversar que ustedes nos van a contar de lo que aprendieron de sus papers es pues tener más información que cada uno podamos aprender ¿no? porque ok iba a haber un paper que tal vez se iba a repetir casi muy común y nos íbamos a quedar tal vez un poco en el mismo tema ¿qué más? ¿algo más? ¿quieren compartir algo más? fue difícil entender Dayana ¿sí? ¿puedo exponer primero? ¿te escucho? sí ahí sí te escucho sí Dayana para ver si podías el primero ok claro ya ok cuando empecemos pues lo tengo en cuenta para que lo haga ya gracias chicos algo alguien más que quiera compartir fue difícil entender la la redacción en los papers comprender tal vez gráficas que presentaban los resultados Karen sí igual como dijo Paulina sí o sea los temas había full temas pero lo difícil también fue encontrar igual temas y en mi caso sí había como que temas que o sea sí se 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 eran diferentes o sea había vocabulario nuevo entonces era como que un poquito complicado entender algunos puntos y y eso pero sí fue chévere porque entendimos el enfoque y yo no sabía o sea no pensé que era tan importante no entonces ya chévere Karen Camila Hola Daya o sea de mi parte sí o sea más me enfoqué en un paper que era más sobre bueno la materia de termo que estamos viendo entonces como que sí entendí la mayoría del tema también vi videos entonces eso o sea no estaba no se me hizo tan complicado aunque sí como decían mis compañeras sí había variedad así demasiado ok gracias chicas por compartirlo ok entonces vamos a empezar a escucharles sí voluntarios como ustedes quieran vamos a empezar con Dayana que ya nos dijo que quería ir primera y pues igual después los voluntarios ok Alejandra es para Alejandra era para el siguiente compañero ok Alejandra y supongo que Daniel también es como voluntario nos quieres compartir algo quiero decir que igual después tercera compañera después ok chicos ya ya levantaron la mano y se empieza a perder el orden en quienes levantaron bajen la manito acaba de exponer la chica y ustedes levantan la manito para ir después ok primero va a ir Alejandra perdón Dayana y después Alejandra a ver qué es lo que buscamos con la actividad de este día que ustedes nos cuenten entiendan esto muy diferente que es contar contarnos a exponernos todo lo que ustedes vieron en el paper ok conversar prendan la cámara por favor conversar lo que aprendieron en ese paper que lo tienen que hacer en un minuto el minuto va más buscando también que ustedes aprendan desarrollen mejor dicho esta habilidad de sintetizar la información y de expresarla en un tiempo limitado porque esto también nos va a permitir tal vez esto es participar en retos o algo que nos tienen como límite esta cuestión de tiempo palabras extensión máxima etcétera ok qué es lo que vamos a evaluar bueno no sería evaluar sino que fomentar en ustedes no quiero que ustedes estén estresados por el tiempo ok no lo tomen como que tengo que cumplir tengo que cumplir el punto sino que voy a ver qué tal ok ok yo repasé tal vez y puedo hacerlo un minuto o no siento que me voy a extender pero pues nada la idea es que ustedes lo intenten no se presionen no se juzguen tal vez no estaría tan fácil decirlo pero que quede también dicho es que no estén nerviosos ok aquí es para compartirlo y vamos a escucharle qué es lo que han estado leyendo que esta parte de la carta psicométrica y sus aplicaciones es súper genial ok así que listos chicos va a empezar Dayana prendan sus camaritas yo voy a ir escuchando todos vamos a ir escuchando al final de ella levanta la manito la persona que bueno después de ella va Alejandra y después Alejandra levanta la manito el estudiante o la estudiante que quiera ir ok ahora sí Dayana yo lo llevo bien yo tengo que consultar la construcción de piezas de cerámica para un secador entonces aquí se empleó las variables termodinámicas tanto como entalpía presión temperatura también se empleó lo que es la la temperatura y eso permitió que se realicen cuatro pruebas diferentes para el funcionamiento para eso se trabajó con pruebas de carga de secado también pruebas de temperatura de secado constante a temperatura constante que está en múltiples cargas y de igual manera en intervalos de temperatura esto de igual manera permitió que se minimice el tiempo para de esta manera que se libera el proceso y se empleó también la carta para su funcionamiento ok Diana nos puedes repetir el título de tu paper por favor ok no puedes prender la cámara si está prendida pero no sé si se ve no sé si los demás le ven ok diseño y construcción ok nos puedes contar de la metodología que emplearon en el paper me escuchas si doy si si te escucho ya cuéntanos de la metodología que aplicaron que cuál les fue la forma en la que ellos realizaron este análisis para realizar el diseño ya lo que primero hicieron es establecer las dimensiones de la cámara del secado esto tenía que ser un área que sea menor a la del producto para que de esta manera pueda ocupar el volumen necesario de igual manera se estableció un parámetro de requerimiento del producto esto fue en función de la humedad del contenido de base húmeda del contenido de base húmeda inicial y final y por último de base seca a partir de esto también se estableció propiedades psicosimétricas que son como la entafía y de igual manera la humedad relativa en función del ambiente y de igual manera se emplearon dos ecuaciones la primera era la primera ley de PIC es con esta para su resolución se emplearon lo que es la carta psicométrica y por último se determinó se tuvo que integrar el tiempo del secado mediante la curva del secado en función de los datos ok ¿qué te pareció eso respecto a la parte como una aplicación tú como estudiante ya viendo una aplicación industrial que se puede emplear la carta psicométrica me parece interesante porque decía que de igual manera esto ayudaba a optimizar los procesos en cuanto al tiempo para el secado porque decía que igual a nivel industrial se tenía que hacer prototipos que permitan el secado de la cerámica quizá más rápido porque este si tarda dependiendo del proceso que se aplique en este caso los modelos que se siguió se basaban entre una hora de 10 minutos a una hora y 40 minutos y en comparación a un productor que ya sea individual estos tiempos se extienden más entonces esto es de gran ayuda para minimizar esos tiempos ok Dayana muchas gracias siguiente compañera Alejandra Alejandra camarita por favor y nos cuentas primero el título y ahí si nos cuentas pues todo lo que aprendiste con tu paper perdón perdón que un compañero levantó la mano antes que yo ok entonces el compañero que empiece sí compañero sí sí daniel sí 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 se me ve sí daniel se te ve se te escucha bueno bueno mi paper consistió en el comportamiento de empaques de un módulo de torre de enfriamiento para un sistema de refrigeración mediante configuraciones de empaques ordenados y desordenados en la cual se desea obtener la tasa de transferencia de calor de un prototipo de torre de enfriamiento para conocer cómo incluye la geometría de las configuraciones en este proceso de transferencia de calor durante la prueba de otro tipo ediciones diferentes parámetros tales como la temperatura de burbu seco y también la temperatura de entrada de torre de enfriamiento para lo cual esto necesitó seis sensores de temperaturas digitales para así poder calcular estos parámetros y con ello poder calcular la humedad absoluta del aire a la salida y a la entrada de esta torre de enfriamiento esto dio como resultado que un empaque ordenado mejora la transferencia de calor del sistema en un 10.62% que un empaque desordenado gracias ok Daniel ¿cuáles fueron los se nombra los equipos todos los equipos cuáles fueron los que te llamaron la atención y por qué? Sí o sea en el paper mencionaba esto de los empaques que hay unos que son ordenados y desordenados esto quiere decir que unos poseen una geometría más o menos como ya establecida y otros como que no tienen una geometría tan establecida entonces se mencionó que los que pusieron una geometría más estable daban una mejor transferencia de calor respecto del agua con el aire que entraba también mencionaba algunos sensores que se utilizaban para medir la temperatura de bulbo seco y también la temperatura de bulbo húmedo a la entrada a la entrada de estos de torre de enfriamiento creo que uno era YFS algo 201 creo que era y pero hay diferentes sensores que se utilizan para medir estas temperaturas y eso ¿se explicaba el funcionamiento de estos sensores? Sí o sea unos se utilizaban como te digo para medir la temperatura de bulbo seco otros para medir la temperatura de bulbo húmedo otros también para medir la temperatura sea normal del aire a la salida y otros también se utilizaban para medir el caudal del agua también el caudal al ingreso ¿aportó esto? ¿aportó a tu a tu aportó a tu aprendizaje de ingeniería? Sí por supuesto cuenta de que tengo que o sea tengo que conocer no necesariamente tengo que ir a una industria ¿no? sino que yo puedo realizar mis propios prototipos y poder comparar y ver cuál es mejor respecto a una torre de enfriamiento también o sea como que los conocimientos respecto a la carta métrica no tenía pensado que se utilizaba en los intercambiadores de clín y eso o sea sí sí me interesó con más conocer de todo porque me di cuenta de que también incluye respecto a cómo se distribuye el calor Ok Daniel muchas gracias y súper chévere Siguiente Siguiente voluntario Delany ¿no era yo? ¿no era quién? Ah Alejandra ¿cierto? verdad ya a ver ¿sí me puede ver? eh aún no no ¿los demás le pueden ver? ¿ya prendí la cámara en serio no me ve? no yo no la veo ustedes chicos Inge ¿dónde está? yo no la veo yo no la veo tampoco solo la veo a la señorita Daya ¿y ahora? bueno Alejandra continúa ay rayos bueno a ver buenas noches yo les voy el tema que yo escogí fue el diseño de sistemas de aire acondicionado para la sección de líquidos y sólidos en una planta farmacéutica ya entonces a ver es que bueno para comenzar es importante establecer que dentro de la industria farmacéutica las condiciones climáticas del lugar donde se desea establecer la fábrica son las que darán las especificaciones del equipo de aireación necesario dentro del mismo ya bueno aquí no me pueden ver pero aquí tengo una capsulita de medicamento para explicar que es lo que les iba a explicar que establecer un adecuado sistema de acondicionamiento es importante debido a que se debe mantener siempre condiciones constantes un ejemplo para demostrar esto son las cápsulas de medicamento esas que parecen gomitas porque un cambio brusco de humedad en las mismas puede causar un cambio de la calidad haciendo que se rompan antes y ya pues eso baja la calidad del producto eso no es conveniente para la fábrica entonces por lo tanto la eficiencia que deben cumplir estos equipos por general está claramente afectado por la humedad absoluta la cual depende de la cantidad de vapor dado por las condiciones ambientales del lugar donde se quiera establecer y eso puedo decirles lo más importante lo más destacable Alejandra explicaban tal vez en qué magnitud afectaba esto que nos decías de un pequeño cambio en las propiedades va a afectar a la calidad del producto explicaban tal vez en qué magnitud o cómo las corregían o las controlaban por lo menos en la tesis de la cual yo estuve investigando se probaban diferentes tipos de equipos el equipo con el cual fue seleccionado como el mejor el más adecuado para las condiciones de la zona que en este caso era Perú fue el equipo conocido como a ver cómo se llamaba esto como chilier así se llamaba no sé si lo conoces bueno ya pero este equipo fue el que el que aportaba mellores como que regulación de la humedad que pasaba ya que las variables más importantes que interfieren en estos procesos son el agua y el vapor la humedad del aire entonces eso Alejandra el equipo me lo dijiste es la marca o es el nombre del equipo es el nombre del equipo de la oficina chilear dije tal vez usted conoce no como tal no no sé si tienes si puedes compartirnos la pantalla para ver el nombre si bueno no la escucho no no levántanos la manito o mananos una imagen al chat eso también buen día no la imagen ya porque debo abrir la tesis no tenía abierta la tesis en qué universidad es hecha la tesis ya le veo déjame abrir a ver si se salve aquí en la bibliografía eso era universidad nacional de ingeniería facultad de ingeniería mecánica esa vez en Lima ya es interesante ver cómo se escuchan cosas que uno nunca ha escuchado antes o capaz que es lo mismo que hemos escuchado antes solo que allá le llaman de otra manera ya encontré una foto de esa banda a ver para verla se está cargando ya llegó veamos vamos a ver ¿cómo es que le llaman a esto? Chile 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 l porque yo he escuchado el chiller con doble l ¿no? Chile Chile conexiones del compresor sí esto me suena que es un chiller según lo que estoy mirando es un chiller pero no sé por qué le llaman chiller algo de seguridad mira todo le digo les pongo lo que yo he escuchado chiller Alejandra describí el funcionamiento la verdad no llegué a tanto de consultarle escribía el método pero no, no, no había tanto ok, ok Alejandra muchas gracias interesante un criador de agua, si, según lo que vi es un chile ajá, aquí en el internet capaz que se les fue mal la I Inge, nos puede dar una explicación rapidita de que es el equipo es para enfriar o sea, le llaman chile por lo que enfría, y enfrías agua enfrías aire, es como una refrigeradora grandotota más o menos, o sea, en términos donde entra el fluido se enfría, y luego ya sale sale frío, ¿no? un chile gracias gracias Alejandra no vi quien usó primera la mano primera primero ustedes deben saber así que prendan la cámara y nos comenta creo que ya, ok, dale ¿ya me estás viendo? ¿cuándo? no ya, ok Nicolás sí ya el paper que yo leí se llama simulación de procesos psicométricos está hecho fue hecho mejor dicho en la facultad de ciencias químicas de la universidad de Cuenca lo que más me llamó la atención de este paper fue que ellos hicieron un simulador para generar cartas ciclométricas en tiempo real porque mencionaban que hay factores ambientales que pueden variar ciertos parámetros la temperatura de vulgo la humedad entre otras cosas que son casi imperceptibles y que no se pueden plasmar en una hoja o en las tablas en este caso como por ejemplo rotaciones de la tierra hablaba también por ejemplo de cuando estamos en época aquí porque es aquí en Ecuador cuando estamos en época de solsticio en los meses de junio el hecho de que los rayos del sol caen de manera perpendicular sobre Ecuador en este caso modifican en una manera muy ínfima las condiciones que se plasman en las cartas ciclométricas y mediante la simulación podían poner todos este tipo de parámetros para que tengan un resultado más exacto y más preciso porque estos estudios que estaban ellos realizando se realizaban en la hidroeléctrica de PAUTE y necesitaban una precisión muy exacta para diferentes cosas que realizan supongo pero de eso se trata el paper Nicolás es decir ¿era de algún universidad organismo algo que realizaban el paper o era porque entiendo que era de Ecuador sí lo hizo la facultad de ciencias químicas de la universidad de Cuenca no sé las tres personas quiénes son pero sé que dos son chinos porque uno es de habido Puzildo el otro es Sinin y Gustavo Cardoso así que ¿cuáles fueron las conclusiones que llegaron tal vez? Por ejemplo una de las que mencionaban era que debido a ciertas rotaciones de la tierra en ciertos puntos sobre todo de noche día la humedad del agua hace como que un incremento en el volumen total del agua como tal entonces ellos podían por ejemplo en horas de madrugada por ejemplo aumentar los caudales que caen a la represa para así producir y aprovechar esta expansión por así decirlo y todo esto ellos plasmaban en las cartas psicométricas entonces me pareció interesante Sí, sí muy interesante ¿aportó a tu formación Nicolás información nueva? ¿crees que lo vas a utilizar después? La verdad es que sí porque también por ejemplo hablaba en otro punto de que una tormenta tropical que está en Centroamérica también afecta a los vientos que vienen hacia Sudamérica y también afectaban a la humedad que hay en el agua y sobre todo o sea habla de una cosa muy completa y es decir que cuando tú haces un proyecto de esta magnitud tienes que tomar en cuenta todos este tipo de detalles que de cierta forma aunque puedes despreciarlos pero están interfiriendo con tu proyecto o con tu negocio o yo qué sé Muy bien Nicolás muchas gracias también me ha gustado mucha información nueva también siguiente 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 Paulina profesionales de la arquitectura son de una universidad de Haken en Australia Haken ellos hacen énfasis en la importancia del uso de la carta cicrométrica tomando como partida la experiencia que ellos han tenido pero en la medición de rendimiento de los edificios de forma práctica entonces ellos explican que la medición continua de los parámetros internos y externos o sea las condiciones ambientales pueden ser un limitante por el uso de los software ellos utilizan dos uno llamado Ecotec y NG10 donde tienes valores de temperatura y rangos predeterminados para las propiedades es decir si una propiedad se sale del rango el sistema te va a dar un error entonces ellos proponen una solución es elaborar las cartas cicrométricas dinámicas en Excel así como tú nos enseñaste pero ellos amplían los rangos para poder tener las propiedades y crear algo llamado zona de confort que es lo que permite ver la calidad del aire con relación a la zona según las condiciones ambientales de la zona y te permite dividir entre invierno y verano cuál es el contenido de energía del aire y cómo va cambiando durante la época qué tipos de acondicionamientos y energía se requieren para que hagas un ciclo economizador y que la construcción sea óptima eso super Paulina en cuenta fue información nueva qué nos impactó más de lo de lo nuevo o sea vi esos dos software la verdad no había mucho en el paper pero me puse a ver porque el uno me daba un grafiquito y el el ecotec te daba una carta y te pintaba pero el problema es que la zona de confort te pinta de 5 en 5 los grados o sea si tienes 27 grados o te baja o te sube pero no puedes dar exacto y el otro el energy 10 en cambio te da los parámetros tiene ciudades preestablecidas y tú le pones la ciudad y te da por ejemplo de enero a diciembre y te dan las temperaturas por hora de cada mes y te ponen colores pero realmente no puedes hacer otra cosa y el problema de ellos es que ellos viven en Australia son de una universidad en Australia y había ciudades Washington California Hong Kong y otras pero no había ninguna de Australia entonces ellos proponen ese Excel como una solución Paulina ¿motivó a que tú en tu carrera en lo que va ahorita tu carrera te inclines a este tema? o gustó pero no motivó para eso a ver me gustó bastante porque también había una parte donde te hablaba que en general no es solo de los edificios sino que hay construcciones que fallan a lo largo del tiempo porque su diseño energético no está bien hecho y me llamó la atención porque ahí decía que incluso hay laboratorios que no están bien diseñados que consumen energía y desperdician recursos entonces esa parte sí me llamó la atención y decía que con el otro software hay uno de simulación de condiciones y cómo varía y con eso también puedes presentar mejoramientos para los edificios eso sí me gustó bastante que chéverísimo paulina gracias 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 siguiente delani gracias ya bueno el título de mi paper es el desarrollo de una carta bioclimática para el diseño de edificios pasivos este paper estaba en inglés así que tuve que hacer mis traducciones y ahí me encontré que un edificio pasivo se le llama así a una construcción que aprovecha correctamente la menor cantidad de energía para su calentamiento o refrigeración en este caso se usó la carta cicrométrica para medir las propiedades de una ciudad en específico de la ciudad de Moscate en el país en un país de Arabia entonces lo que decía es que lo que me llama la atención también es que hay una asociación de ingenieros que se dedican a este tipo de climatización de edificios para que sean edificios inteligentes y esto se basa en las propiedades climáticas de cada lugar entonces hay cartas bioclimáticas ya realizadas pero para adaptarlas a la ciudad de interés necesitamos calcular algunas propiedades con la carta cicrométrica y así nos da la zona de confort que esta zona de confort tiene algunos factores que te dicen si estás ahí o si estás fuera como por ejemplo la velocidad del aire la temperatura la tasa metabólica y también un cierto nivel de ropa que decía que estas son propiedades cualitativas pero también tienen mucho que ver si es que una persona se siente cómoda en el ambiente que está o no genial Delany términos nuevos que encontraste esto de la zona de confort de edificios pasivos también que existe una neutralidad térmica un año meteorológico típico que es con el que se hacen los cálculos para una proyección a futuros años o sea todos sus datos se guardan y con esos mismos se trata de prever lo que va a pasar después eso me llamó bastante la atención ¿Sientes que te aportó con información nueva que te va a servir en la carrera? Sí porque a pesar de que esto sea algo más hacia una ingeniería civil o unos arquitectos creo que me alegra saber que estoy entendiendo temas que van de la mano en algunas ingenierías y que estas cosas nuevas de estos edificios podrían implementarse aquí ya que yo la verdad no he escuchado que se esté implementando en Ecuador o en Latinoamérica tendríamos que investigarlo también ¿no? Gracias Delany muchas gracias siguiente Evelyn vi que salió primero el de Evelyn ¿Ya se me escuchó? Sí sí te escucho ya bueno el paper que yo leí se trataba de un estudio que buscaba el mejoramiento del funcionamiento de unas bombas que de secadores con bombas de calor que se utilizan para para el secado de alimentos y en en específico en este paper se evalúa el secado de pimientos entonces lo que se hizo fue a un secador común se le fueron diferentes elementos como gas de derivación caliente amortiguadores de aire radiadores y entre otros para poder ir midiendo qué elemento hace que este secador funcione de mejor manera entonces lo que se hizo fue es un análisis termodinámico a cada uno de los elementos que se le agregaron al secador entonces la conclusión que se llegó a esto es que para que el proceso de secado sea mejor el tiempo de la humedad del secador debe ser muy inferior a la del alimento o al elemento que se esté secando entonces en este punto lo que se hizo fue medir la humedad relativa del aire que para eso se utilizó la carta cicrométrica de igual manera se midieron la tasa de elevación de temperatura y otras variables termodinámicas como el coeficiente de desempeño de la bomba y es lo más importante ok Evelyn equipos que utilizaban para realizar estos ensayos se utilizaron bueno el secador de bomba tiene un compresor de válvulas de expansión también se utilizaron evaporadores radiadores y amortiguadores de aire de lo que entendí porque estaba en otro idioma entonces claro ok ¿sientes que aportó como información importante de la carta cicrométrica y de tu formación? yo creo que es importante porque nosotros como ingenieros buscamos que un proceso sea más eficiente que ahorre la mayor cantidad de energía entonces en este paper lo que se hizo fue un estudio para ver cómo hacer que el proceso de secado que se utiliza bastante en la industria alimentaria sea más eficiente y implique un ahorro de energía entonces eso me parece muy importante y también en la parte de que se dividió la humedad relativa del aire se decía que se utilizaba bastante la carta cicrométrica porque se tenía que controlar que el secador tenga una humedad inferior al alimento que se está secando porque si no el proceso implica más gas en efecto ok Evelyn muchas gracias todo súper genial también siguiente Hugo si disculpa si se me escucha si 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 te veo y te escucho el paper que yo consulté era prácticamente una investigación sobre el análisis de la transferencia de calor y de masa en una torre de enfriamiento entonces bueno este análisis según lo que se describía se lo puede realizar por medio de de tres métodos uno de esos se llama método de Merkel el otro es método de Pove y el otro se llama método de NTU de todos estos el método de Pove es el más exacto porque prácticamente realiza un análisis más desarrollado y minucioso de lo que sucede a lo largo de toda la trayectoria que sigue la corriente en la torre de enfriamiento la corriente de aire entonces bueno la carta ciclométrica se la utiliza precisamente para poder comparar la efectividad de estos métodos entonces lo que se hace es utilizar el método de Pove para predecir la temperatura de la corriente de salida de aire y eso se localiza en la carta ciclométrica y después se hace lo mismo con el método de Merkel entonces bueno lo que se logró observar con eso fue que cuando en el proceso real cuando la corriente de salida de aire corresponde a aire saturado los métodos de Pove y de Merkel suelen ser bastante suelen arrojar resultados bastante cercanos pero cuando el proceso real corresponde a una corriente de aire insaturado lo que sucede es que el método de Merkel sobreestima las propiedades de salida de la corriente entonces pierde exactitud y bueno la aplicación importante que tiene esta ingeniería es que el método de Pove arroja ecuaciones demasiado complejas de trabajar para predecir las propiedades de la corriente de salida pero cuando se puede aproximar el método de Pove con el de Merkel entonces esas ecuaciones se simplifican y el análisis se vuelve mucho más simple eso ok y hubo equipos que utilizaban práctico o sea pueden utilizar una torre de enfriamiento así una ya de escala industrial se la puede utilizar así normalmente porque se supone que los métodos tienen una exactitud bastante elevada el de Pove con si de siempre y cuando la corriente de salida sea de aire saturado se aproximan estos dos métodos entonces esos son los únicos equipos que describí el paper no había más era la explicación de la parte matemática y eso ah ok como no tengo claro cómo hacían la determinación de que el un método era mejor que el otro ya o sea ya lo que se hace es digamos permitir el paso de la corriente de aire a través de la torre y justamente en la zona de la salida se estiman las condiciones con las cuales va a salir la corriente primero con el método de Pove entonces lo que se estima es la temperatura de salida y eso se lo localiza en la carta cicrométrica que generalmente suele caer en la zona de aire saturado o a veces también cae fuera de esta zona ese mismo proceso se repite con el método de Merkel y de igual manera el método lo que hace es predecir la temperatura a la que podría salir si la corriente de salida es aire saturado digamos los dos métodos coinciden como que en la misma temperatura y bastante cerca en la línea de las entalpías eso es lo que se hace así es como se le comparó mientras más cercana sea la temperatura de salida predita por los métodos se dice que son más exactos ok hubieron términos nuevos que tocaban y que no habías escuchado en este tiempo que en tus semestres hasta el momento no sé uno de los términos que que sí me llamó la atención y que sí fue nuevo fue el que decía factor de relación de Luis que lo describía como la relación entre la transferencia de calor y la transferencia de vapor a la corriente de aire y bueno se supone que este término tiene relevancia en lo que es el método de Merkel porque este método lo que hace es partir de tres supuestos y uno de esos supuestos es que este factor es igual a uno ok muchas gracias Hugo súper chévere mucho de lo que tú nombraste lo va a ver en o sea fue el nombre fenómenos del transporte en mi malla era fenómenos del transporte dos no tengo claro en su malla en qué semestre está pero los fenómenos del transporte ya vienen después de esta materia así que pues muy pronto ya se van a acercar a esos términos súper súper chéveres siguiente siguiente compañero Esteban hola hola Esteban todavía no te veo no no te veo los demás le ven no le ven negativo no si le ven Diego Diego yo no si pero no no Esteban bueno pues no importa empieza Esteban yo bueno yo analicé un paper que se trata de de diseñar una torre de enfriamiento a escala de laboratorio donde se analizaron tres factores la temperatura de agua del agua a la entrada el tipo de empaque y la relación flujo la relación entre el flujo de entrada del agua y del aire cuando me refiero al tipo de empaque ahí se estudió tanto el material como el tipo de empaque que es el tipo de salpicadora y tipo de lámina ya para la metodología primero se encontró ya para la metodología primero se encontró el coeficiente volumétrico global de transferencia además esa era es una variable de respuesta y también la eficiencia entonces se utilizó los tres factores a cinco niveles cada uno donde el tipo de material tenía que ver también con el coeficiente no sí con el coeficiente de ahí se me olvidó con perdón es que no me acuerdo bien el nombre el coeficiente térmico entonces decía que para cada material era diferente se analizó la madera el acrílico el aluminio y el hierro y al el aluminio al tener un coeficiente muy alto se lo hizo como una pared combinada con vidrio entonces tenemos que encontrar ese coeficiente y luego con los ya teniendo las variables y los datos se realizó un estudio estadístico de varianza para realizar para para confirmar el efecto que tienen estos factores sobre las variables de respuesta en lo que se llegó a la conclusión de que la relación del flujo volumétrico entre el agua y el aire es directamente proporcional al o sea mientras mayor sea este mayor es el coeficiente volumétrico global de transferencia de masa y es inversamente proporcional a la eficiencia y el coeficiente de transferencia de calor de los de los de los materiales es inversamente proporcional por lo que cuando mayor sea este coeficiente menor es la eficiencia y este coeficiente volumétrico de transferencia de masa y también que el tipo de empaque que utilizamos también es un factor importante porque aumenta el tipo película aumenta la superficie de contacto entre el aire y el agua por lo que permite mayor evaporación del agua y se enfría más rápido pero también se evapora mayor cantidad de agua y toca cuando se vuelve a distribuir el agua toca tener otra fuente para completar el volumen que tenga el diseño ok esteban términos nuevos que encontraste en el paper este coeficiente global de transferencia de masa también había un instrumento para medir el aire que se llamaba aneómetro creo que era de lo que consulté era como es bastante utilizado en la en la meteorología para medir la presión la presión y velocidad del viento ok esos son los ¿cómo aportó a ti personal cómo aportó a tu conocimiento aquí poniéndonos solo a lo que es cálculos básicos tanto como el más que tener claro que es la temperatura de bulbo húmedo y temperatura de bulbo seco que es lo que más se media en entrada y salida del aire pero de ahí es como que abrió la como que me di cuenta de todo lo que nos falta estudiar y todo lo que nos ya en el siguiente semestre ya vemos transferencia de masa 1 y 2 y es donde vamos a donde me dijeron que vamos a usar todo esto a ver después de esta materia la materia se llama transferencia de masa la de quinto fenómenos de transporte fenómenos del transporte ok ok muchas gracias Esteban y si ya en fenómenos ustedes lo van a ver lo van a ver es súper claro todos los fenómenos del transporte de masa de calor de cantidad de movimiento me falta uno me falta uno me falta uno no lo recuerdo calor cantidad de movimiento masa me falta uno dije hoy estamos tres no de acuerdo transferencias 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 de calor transferencias de cantidad de movimiento y transferencias de masa ok ok entonces si ha estado bien primero empezarán pues con la de cantidad de movimiento entiendo no sé si ahora lo vayan a cambiar calor y después masa todos súper chéveres siguiente 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 steven camarita y cuéntanos se me puede ver y escuchar tal vez te escucho pero no te veo no yo no se ve nada no 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 revísalo revísalo steven si como estoy por el celular no sé qué pasó no 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 tenemos bueno ya ya no digo algo te explico lo que es lo que yo consulté lo que me llamó más la atención fue un poco interesante porque no no pensé que era así era sobre el uso de las cartas cicrométricas aplicadas de la industria de la madera y aquí lo que usamos en las variables que estudiamos con el INGE de cartas cicrométricas era la temperatura de bulbo húmedo y de bulbo seco además de las humedades relativas esto con el fin de estudiar y saber las condiciones a las cuales vamos a o va a una industria a condicionar una madera esto con el fin ya que al ser una materia prima y pasar a productos o servicios otros como por ejemplo construcciones de casas o tablas muebles esto es un factor importante ya que si no se regula esto puede llevar a catástrofes o a malos diseños ya sea en cualquier estructura edificio laboratorio o algo así importante ya el fin era de este paper crear una zona de confort a partir de la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo de esto también como era un análisis pequeño de laboratorio utilizaba un humidificador no sé si lo dije bien pero esto con el fin de regular las condiciones normales del ambiente y también regular las condiciones a las cuales se va a llevar a la zona de confort que era una cámara para la madera y concluyendo esto se llegó en el paper o una tabla cicrométrica destinado para la madera pero eso sí decía que dependía el tipo de madera la cual se iba a usar porque eran distintos valores y también la zona geográfica donde nos encontremos eso básicamente ok Steven lo que puedas destacar lo más importante con lo que te quedaste respecto a las conclusiones que llegaron con el paper lo más importante era que esto es un paper un poco antiguo ya que decía que esto era un problema hacia las tecnologías y a los servicios que se destinaba a la madera y por esto creo que es un punto importante ya que se llegó a una solución a partir de cálculos de ingeniería podríamos decir utilizando cartas cicrométricas y llegando a una tabla porque era una tabla un poco rara que la verdad no la entendí muy bien pero ahí ponía las temperaturas tanto de bulbo seco bulbo húmedo y humedad relativa y decía también que la diferencia tanto de bulbo húmedo como de seco era una temperatura a la cual le llamaban como la temperatura de equilibrio para la madera y de aquí se obtenía la humedad de equilibrio de la madera que era con siglas CH ok interesante como tú dijiste al inicio a veces no sabemos que podemos en todos los campos que podemos aplicar gracias Steven siguiente por favor por favor prendan la camarita Paula toma pantalla hola 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 ya lo que yo consulté el paper que trataba era de la construcción de un higrómetro digital entonces de aquí se enfocaba en que hacía una comparación con un higrómetro digital que ya contaba el laboratorio donde en este presentaba problemas y necesitaba unas correcciones esas correcciones era donde iba a tener utilidad la carta psicométrica porque esto iba a servir de base para realizar las correcciones pero como sabemos somos muy susceptibles por la lectura entonces se realiza un software y se utilizan dos aplicaciones tanto MATLAB como Excel en donde se va a realizar la carta psicométrica ahí está estableciendo porque también quieren comprobar porque plantean unas hipótesis donde se establece si es que solo el el factor acrititud afecta en la en la medición de la humedad relativa porque también en este caso se llegó a demostrar que no solo era la altitud sino también era la humedad del bulbo hume la temperatura del bulbo hume ok Paula no te veo en la camarita ¿te encendió? sí ah ya ya yo estoy encendida en serio bueno yo ya veo mi foquito en los lados ok términos nuevos o sea más que términos creo que también me permitió relacionar mucho con las materias que ya he visto porque en este caso como ya te mencioné utilizaba varias hipótesis donde mencionaba que la altitud vendría a ser una hipótesis nula en donde también se utilizaba como se planteaba la hipótesis alterna donde también pueden ser otros factores entonces ahí en este caso nos presentaban tablas donde se veían las diferencias entre los rangos de altitud o sea entre el medido con el porque como te dije utilizaron uno de referencia entonces ahí se utilizaron la altitud que mide el librómetro tanto en el instrumento y otro con el Google Earth el que mide la aplicación entonces con eso verificaban las diferencias y al realizar como la distribución nostral de esa tabla se llegó a ver que el error es de 1,2 entonces si lo ponías ahí con un nivel de significancia del 5% venía a ser despreciable entonces ahí se rechazaba la hipótesis nula entonces ahí aplica la hipótesis alterna donde se va a estudiar la temperatura del vulvo húmedo entonces este en cambio sí presentó alto rango de error donde se presentó de 1,5 al 14% entonces para realizar estas correcciones ahí es donde entra la carta psicométrica entonces como ya te había mencionado es muy difícil realizar la lectura porque va a depender de cada persona entonces ahí también lo relaciona al MATLAB que estamos recibiendo porque en este caso en este caso el comando que llegan a utilizar es del GUIDE donde van a realizar una tablita de ingreso de datos de la altitud de la temperatura del vulvo seco la temperatura del vulvo húmedo eso y de los equipos lo que pude también leer es que o sea es que esto va desde cero entonces empieza una construcción donde utilizan un arduino bueno era una plaquita un sistema electrónico con un circuito eléctrico entonces ese es el que va el que se va a conectar a un software que es propio de él y contaba también con dos sensores que era un DHT11 y el DHT12 entonces con estos dos la diferencia era que el DHT12 era más sensible al rango de temperatura o sea la apreciación era de más menos 0,5 grados centígrados chéverísimo Paola nos permitiste ver cómo van apoyándose tal vez las materias que van aprendiendo como dijiste muchísima estadística súper chévere como lo vieron ahí respecto a lo del arduino lo van a ver en control automático que bueno estoy muy desubicada con su maya pero por los semestres superiores lo van a ir viendo súper chévere es como lo importante que van viendo que en las aplicaciones industriales ya van a aplicar todo lo que están aprendiendo y los múltiples campos en los que se puede aplicar gracias Paola siguiente por favor Carla Carla camarita por favor Carla Díaz si te escucho pero no te veo no no te veo revisen revisen sus camaritas por favor no se me va a pensar de que será será el team o será otra cosa que no se ve en las cámaras de los chicos sí creo que es el team porque yo lo abrí y para que mi cámara se vea abierta se enciende el poquito de mi compu y yo sí me veí sí no qué extraño sí bueno pues a ver vamos yo quería al final probar la actualización de teams si se dieron cuenta de la actualización al final al final la probamos ya con con esa con esa parte bueno ¿quién estaba Carla? cuéntanos ya a ver yo el trabajo o la a mi ferita era una tesis de la U mismo de un ex estudiante de la facultad mismo entonces el enfoque era la determinación del requerimiento energético dentro de un invernadero en un sector florícola especialmente en la zona de Guayabán entonces aquí lo que relacionó más los temas de la carta cicrométrica las variables termodinámicas y la aplicación era en un sistema de calefacción y enfriamiento y un poco de un sistema de humedificación entonces lo que esta investigación tiene tres partes o bueno es un proyecto en sí que consta de tres partes en la primera parte ya hubo igual un estudiante que hizo un previo estudio acerca de la radiación solar y la conductividad térmica el segundo proyecto es el que les estoy exponiendo ahorita que era la determinación del requerimiento energético en dicho invernadero y una tercera investigación es la conclusión del proyecto que en este ya elaboran que es el punto focal que es una bomba de calor aquí también relaciona otro tema que ya nos explicaste todavía que era la energía renovable entonces esta bomba funciona a raíz del propio desecho que causa el invernadero entonces ahí se ocurren dos tipos de aplicaciones de los temas que nos han dado que nos han dado entonces este segundo proyecto o segundo tema recogió tema recogió datos de dos variables esenciales de la carta cicrométrica que era la temperatura en bulbo seco y la humedad relativa y estos se colocaron tres artefactos que son tipos sensores en unas esquinas del invernadero y a diferente altura se calcularon los se recogieron los datos y a partir de esta se elaboró la carta cicrométrica el funcionamiento de la carta cicrométrica tiene evaluar o tuvo que evaluar en un cierto rango dichas las variables termodinámicas porque ya a partir de estas dos se calculó el resto de las variables termodinámicas y a partir de eso se estableció el flujo de calor que necesita ingresar y salir del invernadero para mantener por decirse así con vida las flores porque hay un tipo de flor específico en el que se da en Guayabamba y que es como un punto focal del comercio de ahí de esa parte de Guayabamba entonces la carta cicrométrica se elaboró en una presión de 81.397 kilopascales que es específica para esa zona que ya habían otro tipo de cartas pero es como decirte varía mucho ahí la altura entonces eso es lo que lleva cada ciudadano o cada estudiante a enfocarse en un sector específico de eso y y eso creo ahí la metodología que se implementó fue primero la recolección de los datos de la temperatura y humedad después se evaluaron unas muestras que te comento que se recolectaron con ese equipo que es del 181 THP no lo encontré en Google tampoco pero me supongo que es un tipo sensor y este mide la temperatura la humedad y la presión atmosférica y luego se evaluaron los métodos que se aplicaron para obtener los demás cálculos y el requerimiento energético y al final se concluyó con el análisis que permitió modificar el área del invernadero y obtener la fuente de energía que en este caso es la geotérmica y ya Carla muy chévere sí justo en las anteriores que conversaban sus compañeros recordaba no sé si es el mismo del que tú no estás hablando pero recordaba de una tesis que se hizo en la facultad acerca de una bomba de calor para mejorar la la temperatura de confort dentro del edificio de administrativos no sé si es la misma pero bueno para que vean que hay muchas cositas que se están dando por ahí Carla ¿cómo motivó? ¿motivó? ¿no motivó? ¿estuvo chévere? pero no no me gustan mucho estos temas sí o sea en esa parte sí porque yo primero quería enfocarme quería enfocarme en lo que es el área de biotecnología y microbiología de lo que es la carrera entonces a partir de esto es como que uno buscó esa manera de enfocarse ahora en partes operativas o en diseño de equipos ok chéverísimo Carla muchas gracias siguiente por favor a ver está levantando alguien la manito no los veo María Belén Goyes camarita y cuéntanos ahí se me puede ver no 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 déjame intentar ahí no no ahí no vale ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? empieza empieza por favor bueno el paper que yo consulté era sobre la investigación experimental de parámetros de humidificación utilizando carbón vegetal a base de biomasa con material de empaque alternativo en sí este paper bueno esta investigación se basó en encontrar en evaluar el carbón vegetal como material alternativo para estos sistemas de humidificación para esto se se realizó varios experimentos con muestras de diferentes densidades de carbón vegetal y se realizó una comparación con la con este con almohadillas de material hecho de celulosa y con ello calcular la eficiencia de humidificación aquí es donde se encuentran las variables de la carta psicométrica ya que es necesario la temperatura del bulbo húmedo y la temperatura del bulbo seco para encontrar esta eficiencia me llamó mucho la atención las ventajas que tiene el carbón vegetal ya que decía que incluso servía como filtro entonces mejoraba la calidad del aire ya que absorbía muchas toxinas o cosas así entonces también decía que era aparte de su eficacia permitía reducir el costo operacional ya que no necesitaba mantenimiento muy seguido a comparación del material realizado con celulosa chéverísimo María Belén ¿cómo estuvo o tú habías tenido antes de algún acercamiento en vincular de esta manera lo del carbón como un elemento que nos permita pues aplicar en la manera en la que está en esta investigación la verdad no tenía como como conocimiento o sea en laboratorios lo que sabía es que el carbón activo sirve como como un filtro como decían para absorber incluso el color entonces me llama mucho la atención cómo puede aplicar y cómo este sirve para las energías sostenibles cómo busca aminorar la contaminación de estos procesos que son importantes en los en las industrias de todo tipo chéverísimo algo más se me vino a la mente y se me acaba de ir ya cómo la información que la viste ahí te permitió reforzar conocimientos de cálculos básicos sí porque como les dije utilizan bastante estos conceptos de temperatura de bulbo húmedo de bulbo seco que son necesarios para calcular la eficiencia de la humidificación ok María Belén gracias y siguiente compañero compañera Karen buenas noches a ver si vale la caba a ver no sí 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 te vemos ya ya mi tesis hablaba sobre el cálculo y diseño de la climatización de la climatización de áreas de producción igual en laboratorios farmacéuticos el autor nos desarrollaba un objetivo que era una metodología para el sistema de un aire acondicionado de un laboratorio farmacéutico y esto comprobarlo ya sea mediante cálculos y su comportamiento entonces lo que yo entendí la explicación del objetivo que era que necesitábamos acondicionar un laboratorio que se iba a crear que era en el departamento de Lima de Perú igual entonces se aplicaban diferentes ecuaciones ecuaciones en las que estaban involucrados muchos temas que el eje nos ha dado como calores específicos de entalpías bulboseco y toda esta parte de la carta ciclométrica entonces con estos datos realizaba balances de flujos que era el aire la capacidad de los equipos igual la utilidad o los materiales que iban a necesitar como los ductos que iban a hacer y las tuberías que se necesitaban entonces el autor tomó en cuenta las áreas específicas en las cuales se iba a utilizar las variables que podrían afectar al sistema en las cuales se veían afectadas podría ser por la humedad relativa que existía por la presión por la altitud en donde se encontraba por el TBS que le era la temperatura del bulbo seco y el bulbo húmedo y volúmenes específicos igual como las entalpías también trató un tema acerca de la deshumidificación química que aquel autor trataba buscaba un elemento que sea útil en este proyecto siendo así el silica gel en los equipos que él trabajó que el humedificador que él trabajó tomó de una empresa norteamericana que era el más útil para las condiciones de las que él estaba necesitando o las que necesitaba trabajar entonces en este equipo si entendí bien ocupaba el silica gel que era el elemento en este caso el más utilizado porque podía absorber aproximadamente un 40% de vapor de agua de su propio peso igual el cálculo y la selección del deshumidificador se hizo mediante los datos necesarios de las especificaciones el problema aquí fue que él encontró que no había datos no había muchos datos sobre el silica gel a lo que salía del deshumidificador entonces él aplicó esto mediante la carta cicrométrica y lo aplicó hay datos aproximados con esto y diseñó los equipos que se necesitó y todo eso una parte interesante que me resultó a mí fue sobre el proceso de absorción en la carta cicrométrica que decía que en la carta cicrométrica se muestra teóricamente la temperatura del bulbo seco y el bulbo húmedo al salir del deshumidificador debían ser igual pero era como decir si entendí bien era un proceso como decir idealizado porque si se observaba en condiciones reales de lo que estaba pasando y lo que va a pasar la línea que se construía no era una línea recta esto debido a que había dos razones que era la fase de enfriamiento del ciclo al abandonar el silica gel entonces de esto variaba y no o sea no era la misma temperatura en la que salía igual era el calor de absorción que es más grande que el de condensación igual te mostraban gráficas acerca de los procesos teóricos y reales y decía que por ejemplo para cualquier equipo que él ocupó que fue este equipo norteamericano que tenía ciertos cálculos o ciertas condiciones específicas para que tengan un mayor funcionamiento que era por ejemplo que para una buena eliminación de la humedad un equipo tenía que tener una velocidad de 600 de FPM que según lo que busqué era pies por minuto porque todo esto fue en unidades de ingleses igual toda su investigación fue basada en unidades de ingleses igual que la cantidad más baja de humedad a la salida que se logra alcanzar es de 300 de FPM y una buena temperatura de activación era de 250 a 275 grados y eso igual al final te mostraban todas las partes de lo que sacó como fueron datos de las temperaturas de bulboseco volumen de entalpías y volumen chévere Karen súper extenso y te noté animada motivó no te vayas perdón motivó Karen motivó como motivó sirvió no sirvió o sea yo no pensé que era o sea tan 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 involucrado porque por ejemplo es todito lo que el ingenio nos ha enseñado en clase lo vi aquí por ejemplo y es enfocado también con clases como termo donde nos explicaban por ejemplo tuberías adiabáticas presiones balance de materia porque aquí también aplicaba el balance y ocupaba todo lo que el ingenio nos da ecuaciones calores específicos calor latente todo eso era aplicado aquí y era ver que si te equivocas en algo o sea pierdes tanto económicamente pierdes tiempo puedes perder el trabajo cosa que no queremos entonces sí súper 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 chévere ok ok Karen muchas gracias ha estado súper chévere también Bonnie Bonnie camarita y te escuchamos ahí se me observa si si te veo buenas noches buenas noches ingeniero compañeros el cual les voy a comentar trata sobre el diseño construcción y la puesta en marcha de un intercambiador de masa de una película húmeda en un laboratorio de operaciones sanitarias en el cual bajo diferentes criterios en un diseño de teórico y práctico de procesos con dos fases no misibles se enfoca principalmente en la construcción de una torre de pared mojada ya que el agua en diferentes procesos se evapora como en los estanques o en diferentes lugares y esto produce el incremento de la corriente de aire que pasa por un lugar la carta psicosométrica fue fundamental ya que al momento de obtener las temperaturas del bulbo seco bulbo húmedo en medidos en un anemómetro y un termómetro instalado en el equipo se pudo encontrar una intersección entre ambas temperaturas en la carta psicosométrica en la cual se pudo leer la humedad absoluta por lo general las columnas de pared húmeda pueden utilizarse para determinar los coeficientes de transferencia de masa gas líquido en el momento que es esencial a la hora de calcular el diseño de la torre de absorción que se observa en la mayor parte de la industria eso es lo que les puedo comentar por ahora boni términos nuevos que encontramos en este en este trabajo en investigación PIP no tanto pero más sobre cómo abarca los coeficientes de transferencia en el momento de la transferencia de la masa entre un gas y un líquido ya que recalcaba la importancia de ver qué factores alterabas la temperatura ambiental si era el viento si cualquier factor alteraba el equipo qué proceso y si era económico o rentable o literalmente si no si no provocaba daños ¿de qué año era el estudio que nos estás comentando? es el 2020 es la Universidad de Guatemala también la Universidad de Guatemala se la denomina Universidad de Guatemala y fue elaborado por un ingeniero químico que también participó en el Congreso de Ingeniería Química de Latinoamérica en este de Paraguay chéverísimo boni motivó te sirvió sientes que te aportó con información me aportó bastante los diseños de columna empacadas no se los considera tan importantes pero en el momento de calcular la absorción de masa y sus coeficientes de transferencia es algo muy importante aunque no se lo tome tan en cuenta y eso puede afectar en todos los procesos y me pareció muy interesante chéverísimo boni muchas gracias estuvo interesante todos y todos ok chicos eh eh quiero antes de que sigamos bueno en realidad ya no vamos a seguir sino vamos a pausarlo aquí eh me ha gustado mucho me ha gustado mucho porque ustedes lo conversan estamos conversando lo cuentan tal vez un poquito de compañeros que eh tienen tal vez la presión del tiempo y veo que tienden a a correr a hablar muy rápido pero pero bueno también es las presiones que nos ponemos y tal vez que también las pongo yo o el profe ¿no? pero decirles que me ha gustado mucho ha estado súper chévere les he visto a quienes pudieron prender su camarita les vi motivados que si les gustó que si les aportó más que nada que les permitió entender porque a veces como estudiantes en estos niveles en donde ustedes están eh tal vez una de las fallas de nuestro sistema educativo es que nos tienden a ser muy teóricos acá y al plano ideal y no nos ponen tal vez un poco de retos o de ejercicios eh ya industriales ¿no? como para nosotros acercarnos más y entender cómo lo vamos a aplicar y de la manera en la que deberíamos desarrollarla ¿ok? Eric ¿nos quieres comentar algo o es para el turno de 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 exponer? es para el turno de exponer ok les decía que por ahora terminamos lo que quiero es que conversemos de la tarea que vamos a hacer no te preocupes para porque primero siento que ha estado súper chévere Inge también se nos puede dar sus sus observaciones me ha gustado mucho porque conversamos hablaron y he visto que están aquí que estuvieron en la sala constantes no se desconectaron entonces también escucharon ¿no? y eso es bueno eso es bueno ok ok quiero hacer retroalimentación de esto bueno mejor dicho ustedes deben hacerme retroalimentación y ustedes mismos ¿estuvo mejor que no haya presión del tiempo máximo? sí estuvo mejor sí siempre todos venimos preparados para el 1 minuto y cuando ya nos diste más extensión pero creo que fue una buena herramienta para simplificar la información porque si hubieras dado más tiempo hubiéramos creído más información entonces creo que fue una buena idea ok ok chéverísimo ah yo estaba anotando y hasta ahora escuchamos a 15 compañeros y únicamente dos cumplieron con el tiempo los demás no entonces ok sí los sentí más tranquilos más fluidos que es también importante el ejercicio ¿no? nada la siguiente semana vamos a seguir con esto conversando con los que faltan y por favor todos los que puedan revisen sus camaritas para que podamos verlos y que sea más más fluida este intercambio de conocimientos que ustedes vieron en sus papers ok entonces les voy a explicar la tarea que tienen para esta semana ya les di una introducción al inicio también el Inge habló del postre que vamos a hacer entonces vamos a explicar la tarea para esta semana que será la tarea que van a subir para el viernes y que es en grupos ok Inge mientras voy explicando tal vez me pueda ayudar en el aula virtual para que se matriculen en grupos o tenemos grupos ¿no? si tenemos grupos ¿de cuántos tenemos? a ver déjame ver un segundito porque ya me parece que hicieron grupos creo que eran de 5 de la afinidad ellos yo pienso que sí creo que ya tenían grupos por afinidad sí ya tenían ¿no? sí para el proyecto de energías ahí ya hicimos grupos ¿de cuántos eran ahí? de 10 se quedan 10 personas por grupo ¿de cuántas? no escuché creo que eran 6 6 y 7 ya si no me equivoco eran de 6 ah ya entonces ok quedémonos con esos grupos ustedes ya lo saben ya grupos de renovables 6 sí hay un grupo ok chicos nos quedamos con esos grupos para hacer esta tarea sí sí no pues claro no pues nada si ustedes lo desean ok entonces voy a compartir la pantallita para explicar lo que vamos a hacer oh no sale mi mi pizarra se ve se ve se ve se ve mi pantallita no se ve una diapos elaboración de postres sí ya en serio yo no veo nada el team el team o será sospechamente yo que no éramos nosotros ok ok entonces sí me están viendo verdad la la pantallita ok lo que les decía es esta semana en equipos van a hacer la elaboración del postre ok como objetivo qué es lo que queremos lograr con esta tarea es realizar balance de masa y balance de energía en este proceso ok que nos hagan también claro perdón perdón no y que nos hagan probar el postre claro sería sería excelente sería excelente verán que estoy molestando nada de eso en un mundo sin COVID hubiésemos hecho eso ok elaboración del postre vamos a hacerlo en los grupos que ustedes ya tienen en caso de que alguien esté sin grupo haya entrado después de eso avisarme para incorporarlo ok cómo lo vamos a hacer van a escoger cada grupo un postre un postre el que ustedes deseen lo que sí les pido es que en su postre haya una reacción que me dé la elaboración haya una reacción la presentación de este trabajo va a ser en un video estaba yo revisando sus videitos eso también quiero revisarlo con ustedes al final porque he tenido muchos problemas con el aula virtual en que no se me abre el link de tres grupos me parece que son no se me abren no se me abre el link y a partir de ahí de las otras tareas tampoco se me abrían los links pero vamos a hacerlo en un video ok ustedes van a presentar en un video la elaboración el proceso los cálculos y resultados y conclusiones de su trabajo y lo que vamos a hacer también es una especie de conversatorio más o menos como lo estamos realizando este día pero vamos a poner pues otras otras dinámicas para la presentación de ese día ok entonces primero qué es lo que ustedes deben hacer cada grupo va a elegir su postre les decía que en su postre se tienen que dar en el proceso de elaboración se debe dar una reacción por ejemplo en la elaboración del pastel que ya lo conocemos aquí tenemos una reacción que se da pues por el tema de las levaduras vamos a establecer un peso del postre el peso final de nuestro postre va a ser de 500 gramos esto para que a partir de este dato ustedes puedan realizar su diagrama de bloques del procedimiento y realizar su balance de masa para calcular las porciones que deben emplear de cada ingrediente para llegar a tener ese peso final y adicional aquí creo que no lo he puesto es realizar el balance de energía eh balance de energía respecto a la cantidad que ustedes necesitarán eh de energía para eh hacer su postre por ejemplo vamos a enfocarnos en el pastelito no cuál es la cantidad o qué a qué temperatura debería estar mi horno qué tiempo debe estar en el horno ese balance para llegar a ese resultado yo realizo un balance de energía que ustedes ya lo saben qué tipo de trabajo es qué tipo de variables necesitan y y lo van a establecer durante el procedimiento van a realizar un registro fotográfico videitos y después lo unen nos van a explicar cómo ustedes pesaron midieron las cantidades que van de cada ingrediente y al final como les decía ustedes van a realizar cálculos previos para establecer las cantidades eh de ingredientes para llegar a 500 gramos y el balance de energía para el procedimiento para que se dé su proceso ok y al final que este sería como su 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 teórico lo van a comparar con su experimental ¿por qué hacemos esto? ¿por qué hacemos de esta esta comparación del teórico experimental? aquí ya incluimos lo que habíamos analizado en la primera tarea del balance energético ¿recuerdan? y uno de los principales inconvenientes que no nos permite analizar a exactitud es que ahora los alimentos los tenemos elaborados los tenemos ¿cuál es la palabra correcta? se me fue la palabra bueno son elaborados de una manera ya mucho más compleja tal vez y que contienen en ellos elementos que pueden aportar con más energía de la que nosotros calculamos con los teóricos que investigamos en el internet ¿no es cierto? entonces esa es la razón por la cual ustedes van a comparar el teórico con el experimental entonces ustedes consultan el internet para su postre elegido no sé ponen enfocándonos nuevamente en el proceso del pastel necesitamos huevos voy a ir los denumerando ya huevos para ir ejemplificando de mejor manera harina agua ¿qué más se le pone? ponamosle chocolate chocolate ¿qué más se le pone al pastel? huevos harinas la levadura que huevos harina agua chocolate levadura nada más nada más ¿no? ¿sí? ¿no? chicos no me acuerdo un pastel ¿mande? mantequilla eso mantequilla tienes razón mantequilla ok entonces ustedes investigan investigan cuáles son los pesos las masas de cada uno de estos elementos realizan realizan su balance de masa para que el postre el postre final tenga un peso de 500 gramos ese sería su ideal ¿no? que me dice que los huevos tienen un peso de alrededor más o menos de 25 gramos de quicham la harina vamos a colocar tanto el agua tanto el chocolate igual tantos gramos y la mantequilla de la misma manera pero ¿qué es lo que pasa cuando ustedes ya hacen su experimento? los huevos pesaran mucho más o pesaran mucho menos en el caso de la mantequilla de la misma manera ustedes van a investigar las los aportes energéticos de cada uno de estos de estos alimentos para realizar su balance de energía y ustedes ya saben eso unos aportarán más respecto a nuestro teórico y en la práctica nos estarán aportando o estarán necesitando mucho más de energía para hacer el proceso de cocción etcétera que la que nosotros hacemos teóricamente ¿no es cierto? hacer esta diferencia entre teórico y experimental nos va a permitir lo que busco es que les permita a ustedes diferenciar en qué parte yo estoy teniendo estos errores que no dependen de mí sino que dependen de que ya llega un punto en el que los alimentos son de manera elaborada de manera compleja que nosotros empezamos a estimar estimamos valores y con esas estimaciones empezamos a hacer pues a diseñar nuestros procesos ¿no? etcétera esa es la idea de que ustedes comparen el teórico con el experimental ¿sí? repito teórico ustedes establecen la lista de ingredientes buscamos googleamos investigamos cuál es el peso y cuál es la entalpía de estos elementos que es lo que necesitamos para los balances de energía y a partir de ahí establecemos un teórico en el en el en el experimental para la parte de la masa ustedes lo pueden lo pueden medir muy fácilmente ¿no? su su diseño era para 500 gramos y al final mi postre tuvo mucho más o tuvo mucho menos o estuvo muy cerca y a partir de ello ustedes discuten sus errores y llegan a sus conclusiones ¿sí? aquí voy a agregar algo más que nos va a permitir darnos cuenta de estos errores porque todos los integrantes todos los integrantes del grupo van a realizar el mismo postre postre con las mismas cantidades y de la misma manera es decir siguiendo el mismo procedimiento siguiendo el mismo procedimiento y al final al final ustedes analizan si obtuvieron los mismos resultados hubieron variaciones y conversan ok aquí hay errores porque tal vez yo pude pesar con una balanza yo podía pesar la de cuando hacía la mezcla cuando le traspasaba al recipiente y después cuando mezclaba con otro ingrediente y al final cuando iba a ingresar al horno por ejemplo otro compañero puede decir yo no pude pesar en una balanza sino que hice estimaciones con estos instrumentos de cocina que son las las tazas que tienen medidas o las cucharas que ya suelen tener medidas y si no otros pueden hacer estimaciones de base también a lo que hay mucho en internet acerca de una taza de esto equivale a tantos gramos de harina o muchas relaciones que también las pueden encontrar en internet ok y a partir de ello esto también les va a dar la oportunidad de que ustedes tengan más información de analizar cuáles fueron los errores que presentaron cuáles son los errores que están en sus manos y cuáles son los errores que no podemos medirlos por esta complejidad de que los los productos que ustedes emplean ya son elaborados y ya contienen en ellos mucho más elementos que van a aportar energéticamente o que van a necesitar más energía para cocinarse etcétera o que son difíciles de pesar de medir por ejemplo la mantequilla uno si tiene una balancita que dice la puedo pesar pero si yo hago una estimación con una cuchara es diferente ¿verdad? porque puede estar muy llena la cuchara o más o menos pero todo eso el punto es que ustedes lo analicen cuáles son los errores que ustedes pueden eliminar que pueden mitigarlos que pueden controlarlos los otros que ya están fuera de nuestras manos y cómo afectan a sus resultados esto quiero que lo tengan claro quiero que ustedes comenten cómo afectan a sus resultados esta fue una conclusión que les pedí en el primer deber respecto a su balance de masa cómo afectan a nuestros resultados eso y qué quiere decir en esta parte que debido a que son nuestros ingredientes elaborados que contienen en ellos mucho más elementos de los que yo puedo encontrar tal vez porque hay una gran variedad y tal vez de esta marca va a tener tales elementos y tendrá tal aporte energético pero al yo no tomar en cuenta esta complejidad entonces provocará que necesite mucho más de energía o necesite mucho más tiempo para cocinarse para hacerse para llegar al punto del que yo había analizado en mi análisis en mi balance de masa y energía teórico ok eso a ustedes les faltó un poco en su primer deber entonces quiero que ahora lo hagan lo tengan en cuenta y analicen como que ya sé primero los errores que cometí ya sé los errores que están en mis manos y que no están en mis manos pero ahora quiero saber cómo estos influyen a mis resultados si estos me provocarán que necesite más energía o menos energía que el análisis que yo hice salió para tanta energía y tiempo en el horno por ejemplo pero en realidad necesité menos entonces hubo un desperdicio de energía o por otro lado yo estimé para un tiempo y se demoró mucho más entonces hubo un desperdicio de tiempo todo eso que es importante que ustedes lo tomen en cuenta que son lo que nos permite realizar los balances de masa y energía ok está claro está claro lo que debemos realizar está bien explicado hay dudas de la tarea chicos chicas ok todo todo claro todo muy claro todo lo que está aquí lo voy a poner en el aula virtual lo que sí necesito es que nuevamente se organizen como lo hicieron en el paper y que no se puede repetir el postre de grupo a grupo ok así que elijan un postre lo van poniendo en el chat y para que no se repita ninguno ok todo lo que ustedes quieran agregar a su postre super bien y lo toman en cuenta en su balance de masa en su balance de energía en el balance de energía vamos a tomar en cuenta también para que aquí tal vez no nazca una duda el rato que están haciendo su postre el balance de energía lo tomamos en cuenta de todos los equipos que van a utilizar en el procedimiento de la de su postre ok por ejemplo la batidora que es la más la la más común la licuadora tal vez el horno la refrigeradora la refrigeradora creo que esos son los más comunes la cocina la cocina todos los que ustedes todos los equipos que ustedes vayan a emplear hacen su balance de energía en el balance de energía pues respecto al equipo que sea pero generalmente lo hacemos en potencia potencia si podemos analizar la temperatura a la que tiene que darse su proceso que eso también lo hace en el balance de energía la temperatura que será generalmente en el horno en la refrigeradora y también otro que nos permite analizar desde el balance de energía es del tiempo el tiempo que necesitará estar su postre en el horno el tiempo que necesitará estar su postre en la refrigeradora etcétera chicos balance de energía vamos a establecer un balance balance de masa perdón van a ser un balance parcial y un balance global que es lo que tiene que ver con el punto que pusimos acá de realizar su diagrama de bloques del procedimiento a seguir no tengo aquí mi diagramita sí mi diagramita ¿cómo establecemos los diagramas de bloques chicos? cálculos básicos uno ustedes ya lo vieron rapidito esto para acabar dependiendo de que se toman en cuenta si el equipo o la operación ya ok muy bien vamos vamos a hacerle para que quede más claro vamos a diagramar el procedimiento del pastel ok para que quede claro esta parte voy a coger esta y tengo mi línea de entrada generalmente en pastel ingresan los ingredientes sólidos a nuestro tazón ¿no es cierto? y aquí se da un proceso de mezcla pasa no sé cómo ustedes lo realicen esto también depende mucho de cada uno del procedimiento que quiera establecer pasa esta corriente y nos dicen que debemos agregar los ingredientes líquidos mezclamos nuevamente aquí y después de esto voy a poner aquí aquí le voy a poner una de salida y aquí entra a nuestro horno y tenemos nuestro postre he puesto dos corrientes de salida que en mi caso van a ser residuos no aquí ponemos residuos aquí residuos y aquí le vamos a poner no sé cómo poner en la basurita ponen también recibos ¿ok? ¿cómo lo hacemos con un balance parcial? tomamos en cuenta cada uno de nuestros bloques enumeramos nuestras corrientes corriente uno corriente dos corriente tres corriente cuatro corriente cinco corriente seis y corriente siete de nuestro producto ustedes ya han realizado estos balances en básicos uno entonces establecemos este es nuestro primer bloque en el balance parcial tenemos para nuestro segundo balance parcial nuestro tercer balance parcial ¿no? ¿cuál es el dato que tenemos? 500 gramos aquí serán 500 gramos ¿qué tenemos aquí en residuos? generalmente son las cáscaras de huevo tal vez si ustedes le tamizan a la harina previamente igual del cacao del chocolate que utilicen suelen tamizarlo para que los grumos queden afuera y vaya más homogénea nuestra mezcla entonces ustedes lo toman como residuo ¿cierto? y en el momento del horno también ustedes sacan de su molde y suele quedar en las paredes será dependiendo del material del molde pues quedará más o menos residuos pero esto también lo debemos tomar en cuenta porque va a ser material que se quedará en las paredes o que formarán grumos que después se pueden retirar y pesar todo eso establece nuestro balance parcial y tomamos solo estas de entradas que serían dos de sí dos de entrada y tres de salida nuestro balance global aquí en la primera mezcla por ejemplo yo utilizaría una batidora y yo realizo el balance o calculo la cantidad de trabajo potencia que necesita la batidora etcétera y de la misma manera acá y aquí en el horno puedo establecer temperatura a la que va a estar mi horno para que ese pastel pueda llegar a la cocción final que será el proceso que se da en el horno con que les decía las levaduras que es lo más notorio que tenemos en nuestro pastel eso es lo que ustedes deben expresar este un balance teórico será para todos que será para todos los los integrantes y que a partir de ello van a establecer la cantidad de ingredientes que pusieron cada uno y al final compara si llegaron a 500 o no llegaron a 500 y aquí poniendo la temperatura en el horno uno necesita más tiempo menos tiempo en el horno en el equipo que ustedes vayan a ocupar chicos completo completa la explicación está claro lo que debemos hacer claro ok ok chicos si no hay ninguna otra pregunta voy a dejar de compartir mi pantalla vayan con veo que ya están poniendo un grupo no sé si ya están poniendo ese preso ya ya están poniendo ya están poniendo el postrecito entonces eso sería nuestra tarjeta para esta semana lo presentan en un video el video no tiene un no tiene un requerimiento de tiempo ni mínimo ni máximo lo que ustedes necesiten para presentar sus resultados todo lo que ustedes observaron en la elaboración aprovechen mucho para tomar en cuenta esta parte de los errores que es lo que nos permite darnos cuenta se puede decir cómo nosotros aplicamos cómo nosotros aplicamos estas tablas tal vez que vamos aprendiendo cómo estimamos cómo asumimos datos para resolver nuestros problemas que tal vez puede parecerles una cosa chiquita pero que esto lo vamos escalando ya después a nivel industrial y pues los errores pequeños se van haciendo un poco más importantes ¿sí? ¿Tienen alguna otra pregunta recomendación objeción chicos chicas nada todo 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 claro estefanita IPM disculpa no entendí bien una partecita los seis tenemos que hacer cada uno el pastel no verdad o sea uno en general sí todos los miembros del equipo hacen el postre que elijan para después como les decía esto comparar los resultados que obtuvieron de compañero de compañero a compañero van a seguir el mismo procedimiento van a poner las mismas cantidades van a hacer el mismo postre van a hacer el mismo procedimiento y al final pues analizarán si estuvo como estuvieron los resultados obtuvieron los mismos valió valió bastante valió poquito uno llegó mejor otro llegó otro no llegó al peso que habían establecido y por qué recuerden siempre por qué no sé un compañero tenía un horno eléctrico otro tenía un horno no sé de otra manera otro no pudo hacer el horno sino hizo en esto y todo esto cambió varió lo que nosotros habíamos establecido afectó o mejoró el procedimiento establecido sí sí chicos chicas ok voy a presentar en un video no hay no hay límite de tiempo háganlo como ustedes deseen solo video no hay ningún documento que ustedes deben salir en el video recuerden deben salir todos deben participar todos tengo que ver quién participa por favor expliquen aquí sale tal compañero o si ustedes ya salen con su rostro mucho mejor expliquen todo el procedimiento se hacen videos de cada uno o fotos de cada uno los cálculos que realicen los resultados las conclusiones a las que llegaron ok y recuerden bibliografía por favor siempre incluir su bibliografía y creo que eso sería todo lo que vamos a hacer en el especie igual de conversatorio que ahora veo que salió muy bien que estuvo chévere que ustedes comenten que ustedes hablen por favor veamos cómo arreglamos las cámaras si pueden mucho mejor y la siguiente semana continuamos con los compañeros que no pudieron hablar este día con los que faltaron este día por el tiempo e igual si nos queda tiempo pues igual seguimos ya conversando respecto a lo de los postres y en el momento de hablar de los postres necesitamos que todos frenan sus cámaras porque va a ser como un versus versus de mi grupo obtuvo esto y mi grupo que hizo un postre muy distinto obtuvo esto y vamos a ir llegando a conclusiones generales de todos los procedimientos ok y creo que eso sería todo por ahora si tienen alguna pregunta por favor ponenla en el chat en el grupo me escriben ok disculpa esta lo de la cámara también fue aporte en la calificación que evaluaste ahorita en el conversatorio es que no fue culpa no 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 lo voy a hacer quiero quiero fomentar bueno es un poco muy de ustedes quiero también que eso vaya en conciencia de ustedes muy muy de ustedes cómo se van a desenvolver se van a desarrollar yo preparo actividades que nos salrían mucho mejor si ustedes prenden la cámara ok también las tomen cuenta si es que no prenden la cámara no hay problema no los puedo obligar puede haber un montón de cosas detrás de aquello no pero que ustedes tal vez sepan que las las actividades nos salrían mucho más didácticas mucho más entretenidas si ustedes prenden la cámara ok pero de ahí fuera de eso no va a haber problema con esto con la actividad que realizamos ahora y con la que realizamos la siguiente semana para la del postre sí porque necesitamos ver que estén los compañeros ok pero nada 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 más de eso ok gracias ya chicos otra pregunta sugerencia queja díganla con confianza con toda la confianza que ustedes que yo les puedo ofrecer y yo volví a mandar el link pero no sé si se te abría o tal vez te mando por telegram tampoco no no se me abre incluso una compañera me mandó por telegram y tampoco se me abre estaba revisando y parecía que era un problema de mi navegador un problema de mi navegador y y no sé recién lo estaba buscando solucionar pero pues nada si no lo no lo logro en este fin de semana pues nada ya lo solucionaremos con el link porque yo creo que él sí se lo debe abrir porque era de mi navegador ya vi que me empezó a suceder con muchos y yo lo dejaba desde la anterior semana porque hay momentos en que el aula virtual se cuelga se colapsa y no abre ningún link y ahí van tres links seguidos que no se me abría entonces dije bueno ese es problema el aula virtual y cerré en ese momento y empecé por la siguiente a los siguientes días y nada y nada y nada entonces nada pues ya lo voy a ir viendo sino pues ya les pido a ustedes alguna otra forma para revisarla muchas gracias porque nosotros también nos mandamos entre todos los grupos así nos abría si chuta bueno pues que tengan buena noche un buen fin de semana sean sean felices muy felices hasta luego chicos adiós chicos gracias gracias inger hasta luego gracias inger gracias gracias inger chao chicos les vaya bien bonito se cuidan adiós chau chau